FUNSAI BABYLOVE Quizá me habré hecho mayor, pero siento yo Que la vida es muy corta pa'l dolor Me reí de a mí, de lo que lloré Me quité el polvo y me hice el amor Porque a veces me siento perdido Vacío y sin aliento Sin ganas de nada, jugando con el tiempo Pero hay una energía que sale de mi cuerpo Y me hace inmortal Porque nadie nos joderá esta noche Nadie vuelve a romper mi corazón Y gritamos al cielo que le folle Que no se que le da lágrimas el sol Y si nos vamos de aquí, cabalgando bajo la lluvia Si quieres hacerte feliz Deja que tu corazón fluya Con tu cuerpo y el mío Subiendo y bajando Y en tu escala frío Te suelo pensando Tomarnos el porrito de la paz Y quitarnos el antifaz Prometerle a mamá y papá que les voy a amar un poquito más Celebrar que estamos vivos Aunque sea duro el camino Y te ator a mamá y papá que les voy a amar un poquito más Porque a veces me siento perdido Vacío y sin ganas de nada Sin ganas de nada, jugando con el tiempo Pero hay una energía que sale de mi cuerpo Y me hace inmortal Porque nadie nos joderá esta noche Nadie vuelve a romper mi corazón Y gritamos al cielo que le folle Que no se quede las lágrimas del sol Oh yeah Porque nadie nos joderá esta noche Nadie vuelve a romper mi corazón Y gritamos al cielo que le folle Que no se quede las lágrimas del sol Inmortales, somos inmortales Esta noche no habrá nada que nos pare Porque inmortales, somos inmortales Esta noche no habrá nada que nos pare Que no se quede las lágrimas del sol Leave and shut out my calls The air was so dusty Her armor getting rusty She found thoughts she never had Her young ones were just as bad Her young ones were just as bad They were really bad Hold in her heart, feel like a lady And fingers apart, cold, rugged and waiting I can't believe that you're not Did you know where to find me? I kept the feelings in her Really thought it'd cost me Drops in her goggles, aren't of love And something's really wrong And it feels awful And even though her body's back to normal She once wasn't feeling any tired In her soul I don't wanna know what she did She's not who I am At least that's what I thought Now I'm second guessing I can't put my gun down My suit's getting heavy Something wants to be released Something dark inside of me Dark familiarity 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 She opened her eyes and watched the ruins And thought of her life and her love to lose She shook out her lenses, they want her back soon The moments alone become the scares and fuel Sure she could fight, but she's getting additions Diesel were unspeakable and personally did She couldn't pose a threat to the ghost like this She rescued her once, now it's her turn insane Yeah, I remember it all Leave and shut out my calls The air was so dusty Her armor getting rusty She found thoughts she never had Her young ones were just as bad She wins that weapon I don't wanna know what she did She's not who I am At least that's what I thought At least that's what I thought Now I'm second guessing I can't put my gun down My suit's getting heavy Something wants to be released Something dark inside of me 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 I said you won't change Drops in the goggles are in half-level Something's really wrong and it feels lost but well My body is right, trying to run away What can I experience with baby love? She loves you She's a woman香 She loves you She loves you Y solo tal vez puede que el señor me diera un don Que cuando todos sean abuelos, cansados y viejos Tan solo voy a quedar yo Joven para siempre, chulo y vacilón Bebiéndome todo junto a la puesta de sol Escribo los himnos de mi generación Para que se sientan cómodos con lo que son Joven para siempre, chulo y vacilón Bebiéndome todo junto a la puesta de sol Paso de escucharte, prefiero esta canción Yo soy inmortal, ya no me daña tu opinión Niño para siempre, hasta la muerte Me llevan en otra foto cuando me entierren Y que le follen, si no se entienden Pero yo voy a morir joven para siempre Y aunque estén en casa los padres Yo siempre les digo que no pare Luego nos reímos de antes Cuando nos corrigan cuatro subnormales Ahora me suda lo que cuenten El dinero en mi mente No me deja ver na-na-na-na Ten claro quién es buena gente Y el resto que les presten Tú sudaré su cara Date cuenta de que todo el que va a hablar mal de ti Es un puto fracasado Siempre agarré una cerveza De la que me puedo tragar El cat is close Se va a ir para la tumba conmigo Yo sé que tengo puñaladas de alguno que traicionó Que mi ex está con otro pavo que es una quinta parte que yo Pero tal vez y solo tal vez puede que el señor me diera un don Y cuando todos sean abuelos casados y viejos Tan solo voy a quedar bien Joven para siempre Chulo y vacilón Bebiéndome todo junto a la puerta de sol Paso de escucharte Prefiero esta canción Yo soy importa ya no me daña tu opinión Niño para siempre Hasta la muerte Me llevan en otras fotos cuando me entienden Y que le follen Si no te entienden Pero yo voy a morir joven para siempre Yeah Hey, 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 hey Waw, 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 waw Yeah, waw, 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 waw Yeah, waw, waw Yeah, my hand's steady I feel ready But my leg's heavy I don't get it How come I haven't hit it Already still working I'm still learning I'm still searching Finally earning Something finally turning Something called a profit If I hear you talking shit Don't get caught in it I'll be popping off And hit your ass Dropping all your shit Yeah, I promise this I got promises You ain't stopping this Cross my shit You'll be knocked unconscious, bitch That's the consequence I got this I will not quit Man, I'm on it Honest I'm gonna launch quick Then I'm gone It's just a matter of time Before I'm over the climb And moving on to my prime Just quit my nine to five I'm rocking And they watching Cause it's shocking Dropping All these top ten Songs no stopping It's time to live my life It's time to live my die Wish I could slow that time And just enjoy the fun And I'm the one to get it, bruh I swear to God I'll get it, bruh So don't just let me get it Yeah Let's go I'm gonna get it, yeah Yeah, I'm the one to get it, bruh I swear to God I'll get it, bruh Hey, I ain't never giving up Yeah, I never give up I got this and I got it I put up when I'm on it Never rock it I'm the one to get it, bruh I swear to God I'll 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 get it, bruh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.